Buenos días, soy Nicolás Bayarri Toscano, candidato de Si se puede Alternativa Ciudadana por Madrid, en el municipio de Valdemorillo. Llegué a este pueblo con 7 años y he estudiado en el Colegio Juan Falcó y en el IES Valdemorillo. He estudiado doble grado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y actualmente estoy realizando prácticas de 4 meses en la Dirección General de Relaciones Económicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Creo que en este pueblo se han hecho muchas cosas mal y otras se podrían hacer también mucho mejor. Yo quiero como vecino un ayuntamiento que evite derroches innecesarios, como ha sido el salario del vicealcalde. Quiero que la gestión sea mucho más eficaz, que es posible gracias a la gestión documental electrónica que están implementando muchos pueblos de la sierra. Quiero también que sea más transparente y cercano, incluso incentivando medidas de democracia directa. Creo que hay que aprovechar mucho más los espacios infrautilizados que tenemos en el pueblo, que son muchos, potenciar el turismo ecológico, fomentar actividades culturales y de ocio que se están perdiendo en estos últimos tiempos. Y bueno, por otro lado, creo que habría que luchar con las distintas administraciones para conseguir más transporte público, que llegue a más lugares, como podría ser Maja la Onda. También restablecer el servicio de urgencias médicas y poner una formación profesional en el pueblo para los jóvenes. En otras palabras, hay muchas cosas que tienen que cambiar en este pueblo y yo, y si se puede alternativa ciudadana por Madrid, vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo. Muchas gracias.